Buenas noches, bienvenidos a Beat por Beat, la primer grabación, porque este va a ser un podcast grabado, para no meternos en pedo de los streams y demás. Yo soy Escaso y me acompañan, sin risas incluidas, la vamos a poner ahí. Entonces me acompañan Nando, Hany y Karu. ¿Qué onda chavos? Yo soy Nando Vango. Bienvenidos. Hola, yo soy Karu, te están esperando a Hany. Ah, no, 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 yo los estaba esperando ustedes. Bueno, yo soy Hany y es un gusto estar con todos ustedes. Oigan, ya tenía mucho, mucho tiempo que no hacíamos un podcast juntos. Sí, la mesa de juegos. Yo nunca había hecho uno con ustedes, yo soy nuevo en esto. De hecho, es el nuevo, es el noob. Pero qué chido, qué chido estar de nuevo por acá. Ya tenía mucho rato que quería hacer algo así, nada más que hacerlos en streams y todo eso, la verdad es que es bastante problemático. Y luego fallaba la red cuando lo hacíamos por Skype y demás, pero ya estamos de nuevo en una entrega más. Ahora se va a llamar Beat by Beat. Y de hecho, el tema principal de este podcast ahora va a ser, el de este episodio más bien, será las nuevas consolas. Pero primero díganme, ¿quién ha estado jugando? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado con esta pandemia? Bien, digo, ya saben, está el tema de la pandemia, el COVID, situaciones, pero en general bien, hay algunos juegos ya probados, jugados y disfrutados. Y bueno, nada más rápido, acabo de terminar The Last of Us parte 2. Ahí va a estar interesante que platiquemos un poquito sobre él, obviamente sin spoilers y por la situación que hay alrededor. Y también, bueno, pues le ando dando un poquito al Animal Crossing y Horizons. Buen juego para pandemia. Y por último, también he estado jugando Dragon Quest XI. La verdad es que es un gran RPG clásico, muy recomendable. Está para Switch y PlayStation 4. Excelente. Y tú, Nando, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de tu vida en la pandemia? Pues ya desaceptando la invitación, ya llevó un buen que no, así como dices, que no hacíamos un podcast. Entonces ya, ya se extrañaba. Y mira, yo que he jugado así rápidamente, he estado jugando igual Animal Crossing New Horizons. Está muy chido, el juego muy simple, muy sencillón. Es un juego muy bonito, muy tranquilo para los que no conocen Animal Crossing. Muy recomendado en la colección de Switch si se abren a la idea de jugar un juego literalmente pacífico. No hay otra cosa que hacer ahí más que, pues, plantar, hablar con tus vecinos, visitar a tus amigos. Por ejemplo, Hany y yo, de repente nos vamos a visitar, visitamos a otros amigos, nos compartimos cosas. Es padre. Objetos, vestimentas y bla, 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 bla. Otro juego que he jugado, ya probé Ninja, la de Nintendo Switch. Está bueno. Está entretenido, es free to play. Es un juego que también parece que tiene el sistema de temporadas como es este Fortnite, como Apex. Entonces en esta temporada pueden conseguir ciertos, este, ciertas vestimentas dependiendo de a qué nivel vayan llegando y todo el rollo. Es un juego lentito, pero está, está muy, este, bonito visualmente. Y por último, tercer juego que habré jugado recientemente. Ah, me descargué el Duke Nukem 3D que es 15 Anniversary Edition o Ultimate Edition. El más reciente. Que es un, es un port HD del Duke Nukem 3D del, ¿qué? Del 96. Pero está chido porque tiene el sistema del gyro, controller. Entonces, este, tiene, este, el sensor de movimiento. Entonces controla bastante, bastante bien. El juego se sigue viendo como hace, como hace, eh, 14 años. No, 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 14. 24. 24 años. 24 años. Sí, 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 sí. Se ve como hace 24 años, solo que un poquito más HD y ya, güey. Y eso es lo que he estado haciendo yo. Y trabajar, como burro. Sí, seguramente como Karu, que también ha estado muy ocupado, ¿verdad, Karu? ¿Qué tal las cosas? Ah, ¿cuál es el libro peor? No, 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 o sea, sí he estado muy ocupado como para ya no jugar GTA Online. Pero sí, sí he estado, este, trabajando en algunas animaciones e ilustraciones que son más que nada proyectos propios. Por ejemplo, este, esta semana, el, no me acuerdo si fue el lunes o el domingo. Este, fue el cumpleaños de, el álbum de Now Now, de Gorilas. Entonces yo estaba trabajando una, estoy trabajando una animación para festejar ese año que cumplió el, este, el álbum. Sí, pero esperaba que saliera para el lunes y todavía no. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Es un proceso complicado. Oh, sí. Y esta semana ha estado bastante, bastante movida. Muchas acusaciones de abuso sexual para jugadores y, este, streamers de Smash. También por ahí al, al desarrollador de, de Schoolgirls. Bueno, más bien es que, creo que es un diseñador. Más bien no es desarrollador, es el diseñador de Schoolgirls. Schoolgirls al presidente de la, de la Evo. O sea, hay muchísimas, muchísimas, este, acusaciones y abuso sexual para esta semana. También por ahí un, uno, un miembro del equipo de Methoff, de The World of Warcraft. Igual, acusado, se fue a la chingada ya prácticamente Methoff. Ya la sacaron, le quitaron patrocinios, le quitaron todo. O sea, ha estado bastante crítico. No, no hagan eso, chavos. No hagan eso para que no los cancelen en internet. Porque ahorita la política de la cancelación en, en todas las redes sociales está bastante cabrona. Creo que es más importante decirle no lo hagan porque es éticamente incorrecto. Pero más bien me refiero a que no hagan nada malo para que no los cancelen de ningún lado. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Más, más que nada es exactamente por la cuestión ética y políticamente incorrecta. Sí, o sea, y vayan. Diariamente es, es este, digo, es así como pasa de todo en el mundo. Diario nacen bebés, diario pasan cosas horribles. Diario hay, pues vaya, acoso sexual. Pero curiosamente, pues esta semana, pues estos últimos, ¿qué? Dos días han sido los que, los que se dispararon, vaya, en cuanto al tema de videojuegos, se trata. Porque pues con esto de, como dices, de Lego, de que pues ahorita ya se fue, ¿qué? Ya se fue NetherRealm de Mortal Kombat, ya se fue Street Fighter, ya se fue Capcom, ya se fue Tekken. ¿Quién más se fue? Se fue otro más. Ah, el de Them Fighting Hearts, el juego de peleas que era originalmente un juego de My Little Pony, que se convirtió en un juego independiente de Yeguas. Es que se ve muy bueno, ¿cierto? Sí, ya se fue. Está muy bueno, pero no sabía que tenía un sistema de competitivo para estar en Evo. Yo tampoco. Pero también se indignaron y pues, por obvias razones, y se fueron también. O sea, así de fuerte está el asunto. Luego, aparte, lo que mencionabas hace rato, ¿de quién? ¿De Smash? Ayúdame. De Nairo. Ajá, de Nairo y una streamer también. Ajá, de la streamer también. Era una comentarista, ¿no? Hacía también streams en Twitch y demás. Ajá. Era streamer y... De 14. De 14, ella teniendo 25. Pero sí. Ah, yo le quité edad, yo creí que tenía 23. No, tenía 20. Ahorita él ya tiene 25. Este chico ya tiene... Ahorita creo que ya va a cumplir los 18. Y cuando pasó esto fue en el 2016. Cuando ella tenía 24. Y él tenía 16 o 14. No, más bien tenía 14, exactamente. Entonces acaba de contar este güey en su Twitter que... Pues la experiencia que tuvo con esta chica y demás. Y que... Pues, ya saben. Ya se imaginarán todo. Todo eso. O sea, dice que no está buscando venganza. Pero como que quería contar que ella como que abusó de su posición de streamer. Y así como para seducirlo. Híjole. Pues, no sé. Eso suena como que un poco vengativo. Pero... Es como que si se sentía mal. Es evidente que se sentía muy mal el muchacho. No, es que iba a tomar de ejemplo los casos que pasan aquí en México. Y vaya, en otras partes del mundo seguramente. Pues, yo solo puedo hablar por México, por esta tierra que tenemos. Y pues vaya, hay muchas veces en las que pasan este tipo de cosas. Pero pues, entre chavos, entre cuates, a lo que voy es que le aplauden al chavo, ¿no? De, ah, te agarraste una mayor, te agarraste tal, ¿no? Pero vaya, es evidente que, pues vaya, no es correcto. Porque, pues, sigue siendo un menor de edad. Y no tiene la capacidad de... De decisión, de tomar de decisión. De tomar responsabilidad de entender la situación de la misma manera. Bueno, apunto que sí tiene la capacidad. Pero le es más complicado detectar que una persona lo puede manipular, ¿no? Exacto. Esa es la mejor forma de decirlo, exacto. Esa es lo que iba a decir. En ese caso, o sea, si un menor de edad puede ser, en su mayor parte, manipulable. Porque, pues, por falta de experiencias que uno podría llegar a tener. O sea, esto ya es una experiencia como para que esta persona ya no caiga en el mismo error. Pero no es una experiencia que todos deberíamos de tener para aprenderlo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues, sí llega a ser algo complicado. Más que nada en países machistas. Porque sí, noticia. México no es el único país machista en Japón. Entonces, este... Toda América Latina. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues, desafortunadamente... O sea, yo nunca he estado en una situación donde una persona me llegue a manipular como para que raye al acoso sexual, ¿no? Como para que, este... Pues... Yo me trato de imaginar el escenario hasta cierto punto para empatizar con la persona. Y, este, para mí es difícil imaginarme cómo es que, más que nada, un hombre, este, llega a ser manipulado por una mujer para poder tener esta... Estos beneficios en cuestión de trabajo, ¿no? En cuestión de, oye, pues, si haces esto o consigues esto, entonces hazlo, ¿no? Es, es más fácil de imaginarse el escenario machista. Este... Exactamente. Pero este... Porque es, es muy común, te enteras más fácilmente de estos escenarios, desafortunadamente. Pero, al mismo tiempo, no, no, no me ha tocado enterarme de alguien cercano o algo así, que le pase la contraria, ¿no? Entonces, este, pues, sí, es... Para mí es difícil imaginarme, no, no, este, quiera. Hasta cierto punto. Ah, sin embargo, sí, es, es algo que llega a ser difícil de hablar más que nada porque, pues, uno espera que todos seamos amigos, ¿no? Pues ahorita yo creo que ya toda la gente ya explotó, ya están agarrando valor y que bueno, y que toda esta gente, pues, aprenda de sus errores. Entonces, obviamente, ya se acabaron sus carreras en lo que se dedicaban seguramente o va a pasar algunos años hasta que se le olvida a la gente de todo esto. Pero seguramente van a estar saliendo y saliendo a partir de ahora muchas, muchas más cosas. Porque también en Twitch andan con eso de que ya no quieren como que la comunidad, este, pues, sea tan, tan tóxica y demás por lo que acaba de pasar también con el streamer que se suicidó. Entonces, ha estado bastante, bastante complicado todo este tema de los videojuegos en este aspecto. Pero también hay otras muy buenas noticias, como por ejemplo que ya va a llegar Horizon Zero Dawn a la PC y la verdad es que en Steam la está rompiendo, lo están apartando, están hablando mucho de él. Ya va a llegar, creo que el 7 de agosto, me parece. No sé si ustedes han jugado este Horizon Zero Dawn, ¿lo comprarán en PC? Sí, sí, pero nunca lo acabé. Yo lo tengo para PlayStation 4 y pues, este, creo que, creo que me quedé cuarto de todo esto porque, neta que hay tanto contenido que me pasé explorando y todo eso y de repente empezaron a llegar más juegos. Entonces, al final se me fue olvidando que ahí estaba Horizon Zero Dawn, pero sí, este, sí lo he querido, sí lo he querido avanzar. Sí es un poco abrumador todo el contenido que tiene, especialmente como yo que a mí me gusta, este, a completar todos los juegos. Entonces, recuerdo que yo quería saltarme ya la historia para poder terminar, este, y llegar a la otra área que me falta por completar. O sea, no, no es como en Far Cry, al menos en el 3 porque el 4 también lo dejé a la mitad. Este, donde ahí te podías, este, ir a cualquier lado de la isla y hacer todas las cosas y la, 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 no. En, en este, en Horizon Zero Dawn, si tenías que mantenerte en tu zona, ahí te, hasta cierto punto te limitaba por cuestión de la historia y que tiene sentido. Es como, por ejemplo, un, este, un Grand Theft Auto 4, donde te limitaban a las, dependiendo de la historia, ¿no? Es, es, es igual, solamente que a diferencia de Grand Theft Auto 4, apenas te presentan el, el, el primer área, este, de la primera zona y todo eso y es abrumador todo el contenido que hay y cuando llegas a ver el contenido que puedes hasta cierto punto tener en ese momento, o sorpresa, necesitas habilidades o materiales que no tienes y que no vas a poder conseguir hasta la tercera área. Entonces, ese contenido se va a quedar ahí hasta que tú llegues a la historia. Sí, son de esos juegos que hay que chiquitearte. Ajá, yo quería nada más avanzar rápido la historia para poder conseguir esos materiales y regresarme a completar esas cosas pendientes que se me quedaron. Fue al final abrumador y no lo terminé, pero en cuestión de la historia también era muy disfrutable, o sea, es un, es un personaje entrañable a lo, entonces, sí, espero algún día terminar también ese juego. Bueno, pues, recomendación personal, sí les digo, exacto, como dice mi primo, atásquense con el juego, vale la pena, sí es cierto, no lo he terminado yo tampoco, pero es que está muy largo. Yo, es que, ya saben que me compro muchos juegos, entonces, me aloco, pero el Horizon Zero Dawn sí me gustaría llegarlo a terminar eventualmente, ¿por qué? Porque, como dice el buen Karu, el personaje de Aloy es muy agradable, me cae muy bien, sí empatizo con ella, aparte de que es muy divertida de controlar, sus habilidades están padres, montar a los dinosaurios robots están muy padres, es muy divertido, de hecho, pues vaya, vale mucho la pena, y más ahora que, ahorita que hablemos de las siguientes consolas, podemos hablar del Horizon Zero Dawn, este, o como se llame ahora, o ya tiene otro, otro nombre, pero el 2. Sí, ya tiene otro nombre, pero no recuerdo cómo se llama. Entonces, pues ahorita, ¿y el buen Hany, que no ha dicho nada más? Ah, pues todavía no, pero lo estaba esperando, pero pues nada más comentar que ahí tengo el juego, todavía no lo empiezo, y es que el problema que tuvo Horizon cuando se estrenó fue que básicamente salió casi al mismo tiempo que Legend of Zelda Breath of the Wild. Sí, no, ahí sí, era un peso pesado contra otro peso súper pesado, entonces realmente no tuvo nada que hacer, no obstante, aún así se coló en la nominación de juego del año junto con Breath of the Wild, y al ser del mismo género, muy similares, bueno, desafortunadamente, pues ahí no tuvo el crédito que se merece, ¿no? Y sorprendentemente, pues ya está llegando a PC, y ahorita estoy viendo, en la Epic Store también está ya en preventa, y el costo ahorita está en 18 dólares, con fecha de salida el 7 de agosto. Entonces, si no lo tienen en Play 4, pueden optar por la opción de PC, o ahora sí que al gusto de cada quien. Y pues ya el 2, lo anunciaron cuando salió lo del Play 5, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Ahí ya vamos a tener secuela, ¿no? Que va a ser Horizon Forbidden West. Entonces, hay que estar ahí a esperas de qué va a suceder, porque va a ser un buen juego de nueva generación. Y nada más como dato complementario, en Steam también está en 454.99. 455 pesos. ¿Es la edición completa? Ajá, la Complete Edition, exacto. Es que también la ve bien, ¿eh? Está un muy, muy buen precio. Sí. Sí. Si lo sacan de un día a Nintendo, va a salir a precio de juego completo. No, incluso, por ejemplo, ya salió en PlayStation 4 como Greatest Hits, pero, por ejemplo, el precio que ahorita tienes de 450 ahorita en Amazon, el día de grabación de este podcast. Entonces, pues, pues, ahí más o menos pueden optar por un juego digital, un juego físico. O la Complete Edition sin el sello de PlayStation Hits está en 699, o sea, 700 bolobanes. Nada mal, nada mal, ahí están entonces los datos y por qué están interesados en hacer alguna compra. Recuerden que también ahorita está la venta, la Summer Sale de Steam, por si alguien quiere comprar algo en PC. Hay muchísimos juegos, ya saben que ahí hay de todo, para todos, de todos los precios, hasta en 50 centavos pueden comprar un juego para PC. No significa que sea bueno, pero está la opción. Bueno, vale, casi gracias a las patadas, ¿no? Puede haber algún índice. Bueno, también comentar que hay también varias ofertas por ahí en Nintendo Switch, entonces, ahí también, siempre hay que estar pendientes porque, pues, te pueden dar muchas cosas, ¿no? Epic, incluso, con esto de los juegos gratis, hace poco regaló, pues, Grand Theft Auto V, ahorita está regalando uno que se llama Huey. Y la próxima semana va a estar Killing Floor 2 y, ah, no, de hecho, son tres juegos. Killing Floor 2, Lifeless Planet, Premiere Edition y The Escapist 2. De ahí tienen en todo el celular. Meta, la verdad es que vivimos en una época, ya desde hace unos años, en la que conseguir los juegos es tan fácil, porque ya nos están dando los precios a, digo, los juegos a precios muy, muy accesibles. Y, además, también los están regalando con los servicios en línea, por el simple uso de plataforma, como es el caso del Epic Store. Sí, también en PlayStation Plus, en Xbox Live, también regalan juegos. Exacto, creo que esto está pagando por la suscripción. Sí, bueno, y la tienes que tener activa para poder jugar el juego, también es una de las cosas. Exacto, pero vaya, tenemos tan fácil ya ahorita para conseguir tantos juegos, creo que también por eso, eso ya sería otro tema para otra ocasión, en el que podríamos hablar de qué tan consentidos nos hemos convertido por parte de los, de la comunidad de los videojuegos. Lo dejamos para el podcast de la siguiente semana. Y no sé si quieren ustedes compartir alguna noticia, tienen alguna, algo que hayan leído de esta semana, que sea interesante. Pues el tema que hay sobre, ahora sí que los problemas asociados a The Last of Us parte 2. Ay, 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 sí, 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 ya me imagino a qué vas, a ver. Sí, 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 sí. Laura Bailey, efectivamente, si quería acotejar el dato para no decirlo de forma errónea. Pues miren, como comentario, digo nada más para hacer señalamientos, hay como que dos señales principales del odio que se está teniendo sobre The Last of Us 2. Uno es la agenda anti-LGBT y el tema de homofobia, esto sobre todo en varios países de Medio Oriente. El problema es toda la situación y costumbres que se tienen. Entonces, choca mucho de manera cultural con las costumbres que se tienen en esas regiones, que sí, en ciertos sentidos, son algunas prácticas que sí son, pues, todavía no, o sea, son retrógradas o todavía no están en una postura, pues, como vanguardista, por así decirlo. Pero, pues, básicamente el problema se reduce a, en vez de estar preocupado por lo de cada quien, estás preocupado por lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, si el personaje tiene una preferencia sexual diferente, lo ven mal, entonces ese es el problema, ese es uno de los problemas. Por eso tuvo review bombing en un inicio. Pero es que, bueno, que básicamente la crítica lo estuvo poniendo entre 94, 95, de acuerdo con Metacritic, pero los fans, bueno, los usuarios, los jugadores, estaban calificándolo como si fuera basura o ceros de calificación. Entonces, para empezar, bueno, hay mucha polémica con eso porque, primero que nada, pues, hay de críticas a críticas, ¿no? No es lo mismo ser crítico a ser criticón. Y aquí me voy nada más con este punto de que, ok, estás reseñando el juego en el día uno, o sea, si terminaste el juego, si completaste la historia, la experiencia, todo lo que el producto te está ofreciendo para dar un veredicto de esa manera, o es solo por odio, o porque es un juego exclusivo y lo quisieras tener en la computadora, o en un Nintendo, no sé, que también eso le pasa luego a juegos exclusivos de Nintendo, que igual le tiran tierra a Zelda, por ejemplo, porque dicen, este no debería estar en Nintendo, debería salir para Play. No, pues... Yo estoy en el juego, ¿no? Algo rápidamente. Claro. Respecto a lo de Last of Us, y es que es algo que hablé contigo este fin de semana, no sé si te acuerdas, Hany, te dije que el problema también es que es también, está el segmento de los borregos, así como todo, así como hay borregos políticos, así como hay borregos, hay borregos para todo tipo de fanatismo, entonces, si hay gente que sigue también a una persona, un influencer, que ahora un influencer, aquí vamos a hablar más bien, no sé, de un youtuber, que habla mal del juego porque tendrá la impresión que haya tenido del juego, pues mucha gente, por hacerle cadena, por hacerle, por seguirle la corriente, pues empieza a decir, no, sí, es que el juego es malo, no, sí, es que la historia está fea, no, es que la historia está mal, no, es que el personaje está, este, está mal por esto, y no debería de ser gay, y no debería de ser hétero, y no debería de ser esto, ya hablando también de otras cosas, no solo de Last of Us, sino como un problema general, porque como todos tienen a su propio, bueno, los youtubers, todos los youtubers importantes, los influencers, por lo mismo que son influencers, tienen un séquito de seguidores, que sí les pueden seguir ciegamente, y pueden empezar a cambiarle la mentalidad por muchas razones, vaya, a todos nos pasa, como por ejemplo, que en mi caso de que, no sé, si JonTron, un youtuber, para los que no lo conocen, es norteamericano, hace algún video de algún producto, pues yo lo voy a ver, a, no sé, a mis 18 años, este, todavía, aunque ya soy mayor de edad, pero pues en ese entonces todavía estaba más maleable, veo un video, y pues veo que está hablando tierra de tal juego, y digo, no, pues este juego es mierda, pero de repente lo juego, y digo, ah, ok, es mierda, pero ya lo jugué. Pero mierda de la, pero mierda de la buena. Y como que dice, ahí tienes que crear tu propio juicio. O puede que no, o puede que no, puede que mi opinión sea diferente, pero el problema es ese, que como te quedas con la idea, porque como eres seguidor, te quedas con esa idea de, ah, pues es que dicen que es malo, y me están mostrando que es malo, porque también como todo, cuando hacen la edición de video, la exposición de opiniones, lo hacen de una forma, pues con su propio estilo, como otro ejemplo es el video game Donkey, si es la primera vez que ves un video de Donkey y te toca uno de sus videos donde son críticas a los juegos, vas a creer que este cuate le está tirando tierra al juego por tirarle, pero no, puede que el video sea un video sarcástico, y en realidad el güey está diciendo, no, es que el juego es bueno, solo estoy haciendo esto porque es mi canal, y chingadas, madre todo, o sea, ese es el otro segmento de problema que hay ahorita con The Last of Us, y es que mucho solo por tirarle tierra porque otra persona le tiró tierra, y porque siguen a esa persona que le tiró tierra, ah, pues yo también le voy a tirar tierra, entonces es un ciclo interminable muy pendejo, en el que la gente sigue reaccionando y participando, y no debería de estar así, pero por desgracia, tú utilizaste hace rato una palabra, ¿cuál es? que no tienen, que no son personas, ¿cómo dijiste? ¿Retrógrada? ¿Que son personas retrógradas? Ah, pues sí, es que sucede igual que en la política y en otros temas, ¿no? Tienen un seguidor y, como dices, lo siguen a capa y espada, y si ellos dicen que el juego es malo, ellos van a decir que también el juego es malo, pero sin haber hecho un juicio propio, y ese es el primer problema, y creo que estoy completamente de acuerdo en esa sección, también la otra cuestión que tiene de problema este juego es de que, pues la historia como tal, pues tiene sus movimientos y la forma en la que te están contando todo, es decir, la narrativa, pues a unos no los convenció, yo creo, o sea, digo, ya terminé la historia, ya terminé el juego, nada más me faltan algunos cuantos trofeos ya para que quede platinado, y lo que sí creo, este, ¿eh? Enfermo. Enfermo, no, pues es que lo empecé a jugar desde que salió, y bueno, y hacerles el comentario, digo, voy a tratarlo de hacer un poco más ambivalente, o sea, sin cargarme, sesgándome hacia que el juego es bueno o hacia que el juego es malo, sino tratarlo de, pues, de comentarles más o menos por qué entiendo un poco la frustración, pero también porque, bueno, en mi opinión sí me parece que es un gran juego, de los mejores que he jugado en los últimos años, pero, bueno, nada más para ponerlos un poco en contexto de lo que les voy a decir. El primer juego para mí sentí que estaba sobrevalorado, sin demeritar de que es un buen juego, es un gran juego, es uno de los mejores juegos de la generación anterior, pero decían, no, es que lo mejor es la narrativa del juego, a mí me pareció una narrativa rebelde. Ajá, ¿eh? Hany tuvo su fase rebelde. No, no fue una fase rebelde, de hecho, pues eso ha de haber sido ya, sé qué, 2013, 2014, entonces... Todavía la tiene la fase rebelde. Creo que el primer de las dos es un gran juego, pero no lo tengo en un pedestal como ahorita tengo el 2, pero en cuanto a gameplay a mí se me hace lo mejor porque tiene mecánicas muy simples, pero muy bien armadas y que funcionan, y que en cuanto tú vas repitiendo cada escenario, cada parte del juego, no se siente cansado. Eso es lo que creo que es brillante de Last of Us. La historia se me hizo normal, simplemente normal. La música es excelente, de Gustavo Santaolalla, que también aquí produjo varios discos de música aquí de rock en español en México y para Latinoamérica. Y pasando ya al 2, siento que aquí la narrativa es mucho mejor, pero sí también es un juego más pesado, es más cansado. Yo sí sentí que el juego es un poco más largo de lo que debería de ser. O sea, sí, de repente me sentí cansado. Decía, ¿cuánto me falta para terminarlo? Y me falta un buen y todo. Y sí te trunca ciertas cosas que tienes que estar esperando varias horas para saber qué va a pasar. No obstante, no pasa nada. Y conforme te va contando todo, sí vas simpatizando con los personajes, sí vas entendiendo las cosas y te vas dando cuenta que aquí tú estás viendo todas las perspectivas, todas las vertientes. Entonces, puedes entender a todos, ¿no? Y lo que tienen los personajes aquí es que no van a entender lo que están haciendo los demás. Entonces, esa sensación que te da el juego de cómo van reaccionando, dices, pues es que si piensas que te pones en los zapatos de uno y dices, órale, esto está así. Te pones en los zapatos de otro, esto está así. Te pones en el de otro, está así. Entonces, digo esto sin spoilers, sin querer darles nada de qué sucede, pero creo que te cuentan una gran historia. La premisa no es compleja, es muy simple. Pero en todo esto, pues la gente decía, no, yo lo quería algo más simple y más digerido. No sé si han estado viendo el streaming que ha estado haciendo escaso. Pues realmente la historia puede tener algunos saltos temporales, pero no son desordenados. Y eso está sucediendo mucho con varios productos o documentales, como por ejemplo el de los Chicago Bulls en Netflix, o la serie de Dark, o lugares donde tienes que leer por fuera para entender lo que está sucediendo. En The Last of Us no pasa eso. No es una historia compleja, es una historia que te va llevando poco a poco, poco a poco. Es una historia que te va dando una pizca de, una pizca de, una pizca de. Lo que sí voy a comentarles es que sí es un juego que se siente cansado. Llegan a haber partes en las que dices, híjole, son muchos enemigos, o híjole, ya me cansé, o esta parte me desgastó mucho. Yo creo que eso, a pesar de que yo no lo he jugado, espero poderlo jugar en las próximas semanas, cuando haya más tiempo que tenga mi PlayStation, pero yo creo que entonces eso ya es un punto negativo, no es por tirarle tierra al juego, obviamente. Yo quiero ser igual o más parcial, y considerando más que no lo he jugado, pero pues ya con eso sí suena como que es un punto negativo. Es por ejemplo el, pero yo lo entiendo. Que sea demasiado largo. Sí, sí, sí. El Resident Evil 4, igual es un juego que tiene momentos que a mí se me hacen muy tediosos, pero aún así es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y no por nada lo tengo en todas las plataformas. De hecho, es una buena analogía. ¿Eh? De hecho, es una buena analogía, porque Resident Evil 4 es un gran juego, pero sí hay partes que se siente muy largo, muy tedioso, muy cansado, y lo pones en perspectiva con los juegos anteriores, y dura cuatro o cinco veces más que los anteriores. Yo creo que igual sería mi única queja de The Last of Us 2. La historia me parece que está bien. A mí la verdad es que me está gustando bastante. Llevo apenas 15 horas, me parece. Pero sí también creo que hay unas partes que debieron haberlas omitido, como que hay unas partes donde tienes que pasar demasiado trayecto para llegar al punto que te están contando. O sea, te van contando, 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 y para llegar al clímax, tienes que pasar demasiadas horas de juego para llegar a ese punto. Entonces, yo creo que sí está demasiado extenso, y según, por lo que he visto, voy a la mitad. Entonces, imagínense las horas que faltan. O sea, ha de durar como 30, 40 horas. Creo que tú lo acabaste en 40 horas, ¿no, Hany? Lo hice casi en 40 horas, pero sí me puse a explorar. Y es que algo que tiene el juego, y digo, se los comento, es que tiene zonas que puedes no revisar. Ajá. Entonces tú te sigues y pasas más rápido el juego, pero la mecánica del juego reside en que tienes pocos recursos. Entonces tienes que estar haciendo, puedes estar escarbando y buscándole, ¿no? Que en inglés es scavenging. Entonces estás buscando recursos, objetos, mejoras, suplementos, todo como en el juego anterior. Pero aquí los escenarios son más grandes que en el primer juego. El primer juego es un poco más lineal. Este te lo da, te lo abre un poco, pese a la linealidad, pero bueno, ese es el comentario. Y lo que decías que es muy largo, en verdad hay partes que sí creo que debieron haber omitido. Sí, pero por ejemplo, tiene ciertas cosas que valen la pena. Por ejemplo, digo, esto no es un spoiler ni nada, es parte de los menús del juego. El juego te permite jugar ciertas secciones del juego, que es la opción de encounters o encuentros. Entonces, lo que estuviste haciendo en cierto capítulo, en cierta parte, puede repetir solo ese segmento y no está recorriendo todo para repetir o tener un poco de rejugabilidad. Sí. La única rejugabilidad que ahí está es el tema de los objetos coleccionables y todo esto. Ahí sí el problema es que cuando quieres recolectar objetos que te perdiste, entonces tienes que volver a jugar el capítulo, pero esas partes tardan mucho en cargar, entonces se vuelve una actividad muy tediosa. No es como en los juegos de Uncharted, que sí es un poco más accesible, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto con The Last of Us 2. El chiste es, juéguenlo, pruébenlo, háganse un juicio propio. Exacto. Y si no puedes, no entiendes. Exacto, o sea, critiquen algo que ya consumieron. Yo creo que ese es el punto clave de todo, güey. Si no has jugado un juego, si no te interesa, si no, este, no sé, no investigas sobre él, pon tú que no lo juegues, no lo tengas, porque no sé, no te lo puedes permitir en ese momento, pero a lo mejor, no sé, viste el gameplay completo porque te interesaba mucho y demás. Bueno, ya tienes una idea de qué es, ya puedes reseñarlo, ya puedes ejercer a lo mejor una crítica, y ni así, porque no es lo mismo verlo, a estarlo jugando y ver cómo es el gameplay. Ajá, exactamente. A sentir la suabilidad con tus propios, con tus propios dedos, nene. Sí, de verdad, no hagan... la sensación que te produzca el juego. Exactamente. No hagan review bombing, porque es lo peor. y aparte dañan a los, a los, a los juegos, por así decirlo, y hay mucha gente que de verdad cree esas críticas y dicen, ay no, no lo voy a jugar, porque todos dicen que está bien culero. Hay cositas. Pero pruébalo, o sea, pruébalo, dale una oportunidad. Hay juegos que pueden ser muy malos para, para algunas personas, o la historia muy mala para algunas personas, pero esto siempre... Pero para ti puede ser bueno. Exactamente. Esto es siempre bien subjetivo, o sea, ni siquiera las reseñas de las revistas ni nada son objetivas. Todos, todos tienen algo de fanatismo. Todas. Entonces no se deben llevar. También hay dinero de por medio. Ah, bueno, esa es la otra, esa es la otra, que no quería tocar ese tema, porque la otra crítica es esa, que dicen que les pagaron para que dijeran que el juego es perfecto. Pues yo tengo un par de fuentes aquí en México de que estuvieron reseñando el producto y en ninguna se les pagó por hacer la reseña. Y de hecho, hay por ahí unos videos en YouTube, hay una ex colaboradora de IGN en Estados Unidos que te empieza a contar cómo realmente las reseñas que hacen en sitios especializados realmente no influyen en las ventas de los juegos y demás. Entonces, creo que se llama Alana esta chica, no me acuerdo su nombre bien, pero es un video muy recomendable para entender un poco este contexto. Y conclusión, o sea, el juego tiene gameplay y tiene historia. Creo que el gameplay es mucho más sólido que la historia. Creo que es más importante en todos los juegos el gameplay que la historia, porque al final es lo que define que sea un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tetris no tiene historia y a su vez hay juegos que son historias interactivas que bueno, también, o sea, te cuentan una historia, pero tú interactúas con ella. Entonces, quédense con eso, o sea, hagan un juicio propio, juzguen el juego por lo que te hace sentir, por lo que te produce, por lo que te entretenga y seamos mejores consumidores, que es lo que decía también este Nando, ¿no? Que también en algunas cosas nos tienen muy consentidos y en otras nos tienen muy, y eso implica que nos tienen muy mal creados. Entonces, esperamos más de los estudios, ¿no? Exactamente. Hay que pedir calidad, sí, pero también hay que saber a qué podemos aspirar, ¿no? qué merecemos y qué no merecemos. Muy, está muy, muy, muy denso ese asunto, pero, pero sí, o sea, ahora sí que como, como dice Charlie, que yo digo mucho hace años, pero sí. Y ya cerrando con eso, entonces vamos a cambiar ahora el tema, ya para entrar al tema principal. ¿Qué creen ustedes que merezcamos de la nueva generación de consolas? ¿Qué merecemos como consumidores? No merecemos nada, no nos merecemos nada, somos un asco la población, los consumidores, somos asco, que viva el comunismo hijos de perra, no, no es cierto. Sonaste como Layo Rubio, no, es que las corporaciones, el gobierno, todos nos están, está una conspiración aquí, no, este, continúen, continúen ustedes y ahorita complemento lo que mencionan. Bueno, ya estamos, ahora sí, ya estamos a unos meses seguramente de que es este, se dé la fecha de salida del, tanto el Xbox Series X como el PlayStation 5 y por ahí hay un rumor ahí de que puede haber un Xbox Series S, que ahorita lo vamos a comentar. Ya estamos bien, bien cerquita, seguramente van a salir para, este, las navidades, yo creo, para las navidades de este año, entonces las consolas prácticamente son muy parecidas, ahorita les estaremos, estaremos dando detalles. Excepto que una es un router gigante y el otro es un mini refri. A ver, vamos a empezar por eso, ¿qué les pareció el diseño de las nuevas consolas? Me parecen muy poco funcionales, o sea, yo, yo estoy planeando comprar, o sea, si, si me va bien en cuestión económica, estoy planeando comprar el PlayStation 5 el día de salida, y después, o sea, yo todavía tengo juegos del PlayStation 4, que no he terminado, y que quiero seguir jugando, que quiero retomar. Ay, ni que lo digas. Y tengo mi Switch, y tengo mi videocasetera, que también la llaman Xbox One, y, no tengo espacio para el PlayStation 5, y entonces, yo me quedé así de, este, este PlayStation 5, no parece que yo lo pueda poner de forma horizontal, espero que sí, no lo sé. Sí se puede. Sí se puede. Porque, de hecho, este, cuando yo lo vi, y lo presentaron, en ningún momento estaba de forma horizontal, entonces, yo me cuestioné, ok, ¿por qué todo el tiempo está vertical? Porque cuando presentaron el Wii, vaya, es otra compañía, pero cuando presentaron el Wii, el Wii estaba tanto horizontal como vertical, cuando presentaron el 360, estaba tanto horizontal como vertical. Entonces, este, cuando presentan el PlayStation, yo se me quedé así de, oye, este, ¿dónde lo voy a poner? Enfrente de mi televisión ya no voy a ver nada. Y, y de hecho, o sea, me pareció que es una consola, bastante, tranchita, es decir, no, no, no estoy seguro de las medidas, no las, no las he investigado, ni siquiera sé si las han publicado, pero, a mi parecer, impresión, simplemente me pareció que, no es algo que me gustaría, tener del todo en una forma de que, te exhibiese, es decir, no me pareció del todo estética. ¿Por qué? ¿Te parece bonito? A mí el PlayStation 5 sí me parece bonito, ¿eh? Es que, es que, ¿por qué quiero un, es que por qué le dicen router, güey? Se parece a un router. Al buen de televisión. Yo no voy a, yo no voy a estar poniendo en medio de mi mesa un router. No, pero sí, sí salieron, salieron, este, unas imágenes donde está acostado después de la presentación. Y se ve bonito, no sé, a mí se me gustó, el Xbox está X. No, sí, irónicamente. ¿Qué serie es X? ¿Qué piensas del Xbox, este, Karu? Ay, visualmente. O sea, esa cosa no me importa ya. O sea, tanto así que, no importa cómo se vea, te vale verga. Mira, si puedo comprarme el Halo en PC, ya no me importa esa consola para nada. ¿Por qué? Porque la verdad, para ustedes que no, que no saben, porque este, el público que nos está escuchando, pero porque aquí mis amigos saben muy bien que antes yo pues compraba productos Xbox, Microsoft y ahora ya no. es porque cuando yo me compré mi Xbox One, me compré la versión Y, que viene con un control que se supone que es de uso rudo. Pues, pasó un año, pasó un año y ese rudo, ese uso rudo no, no, no se, no se mostró para nada. Me voy enterando que este control está construido con las mismas piezas de un control común y corriente y lo único que lo vuelve caro, es que tiene cuatro gatillos abajo para que tú puedas utilizar tus dedos anular y medio para poder este, o incluso el meñique para poder este, usarlos como mapeo de botones. Lo puedes incluso modificar, los gatillos también los puedes modificar hasta cierto punto, pero eso es, eso es todo en cuestión de este, de funcionabilidad porque le puedes cambiar incluso las este, las palancas para tener mayor este agarre cuando estás jugando, pero eso la verdad para mí es redundante porque de todos modos se me resbalaban las palancas, porque yo lo subo mucho de las. Entonces, cuando me voy enterando que mi amigo Nando, tiene un control que le ha durado toda su vida en cuestión de la compra de su Xbox One, o sea, siempre lo ha tenido desde que tiene su Xbox One. Tengo dos. Y tiene dos básicos que le funcionan bastante bien. Más de un año. Yo, la verdad, sí, me ofendí muchísimo con el pinche control, o sea, neta, lo, lo están vendiendo como pro controller de uso rudo, y resulta que no soy el único porque se puede investigar en internet. Muchas personas llegaron a tener estos problemas con este control, donde se descomponía y le pasaba lo mismo que a los Joy-Con. Poco tiempo después de tener drift, pues este drift era muy notorio en este control, era muy común. Y por eso odias Microsoft. En México, en México Microsoft, no te da garantía en accesorios, y el control es accesorio. Entonces, no podía mandarlo ni siquiera reparar aquí en México, tenía que contactar a Microsoft USA para poder mandar mi control y que me lo repararan con costo de reparación y de envío. Entonces, fuck you Microsoft. O sea, no me interesan tus... La pregunta sigue sin respuesta. O sea, la consola se te hace fea o bonita. Se le hace fea, Leandro. Yo respondí, yo respondí con, yo respondí, esa consola no me interesa. No me interesa. No me interesa. Eso, eso lo respondí desde el principio, esa consola no me interesa. Ok. Y a ti, ¿qué tal, Nando? Porque no me interesaba. Ok. ¿Y tú qué tal, Nando? ¿Tú qué tal? ¿Manuana? ¿Tú qué piensas de las consolas nuevas? Ah, bueno, este, pues, el Play 4 sí me gusta. Tomaron un acercamiento y estoy haciendo comillas mientras digo acercamiento. Te refieres al Play 5, ¿no? Sí. El Play 5 le dieron un acercamiento más futurista. De hecho, su misma, lo que siempre hace Sony es, es que todos sus videos de presentación de nuevas consolas, bueno, desde el Play 3, en el Play 3, el Play 4, y ahora el Play 5, su presentación siempre es como, bienvenidos al futuro. Esto es lo que les vamos a mostrar. Y es algo ya de la mercadotecnia que se utiliza en todos lados. Apple también lo hace, Sony también, bueno, Sony aparte de la consola, en otros productos también lo hace, Samsung igual, no digo que el Xbox no lo haya hecho, pero definitivamente el diseño de la consola PlayStation 5 parece sacado de una historia de ciencia ficción de, pues vaya, del 2040, 2050. Sí tiene un estilo, voy a decir innovador, pero sí destaca demasiado porque es la consola con un diseño muchísimo más, es el diseño menos cuadrado en mucho tiempo. Sí, sí, está muy ondeado, está muy ondulado, me gusta mucho el estilo que tiene, sí, parece un router, o hasta cierto punto parece Zetokaiba, o sea, ahí los que han visto la imagen de Zetokaiba, el punto es que sí me gusta, me gusta cómo se ve la consola, creo que tiene un punto a su favor de cómo se ve, en cuanto a look, en cuanto a dimensiones, y se ve que va a estar muy grande, espero que no, que no tan grande como aparentan, porque de por sí yo ya les sufro con el Xbox One. Las dos van a ser grandes, yo creo. Es que, que las dos van a ser grandes, yo digo, por temas de ventilación y demás, y por los componentes que tienen ahora, yo creo que sí van a ser grandes. Yo estoy viendo una, perdón, nada más así rápido, estoy viendo una comparación de cómo se ve al lado del control, que por cierto, del control me gusta más. Y, si esa es la impresión, o sea, si tomamos las medidas del control de PlayStation 4, ponemos que son las mismas medidas, sino similares, porque muy probablemente lo son, al lado del control, la consola se ve enorme. Sí, está enorme. Entonces, sí, creo que sí va a estar muy grande, y tiene sentido lo que dice, este escaso, respecto a, respecto al tamaño, es por ventilación. Si va a ser una consola poderosa, necesita, tener este, buenos ventiladores. Y ya no les puede, y ya no les puede pasar lo del PlayStation 4, yo creo que también. Exactamente, es lo que iba a decir ahorita, que, que eso es lo que pasa mucho, con todas las versiones del PlayStation 4, que, empezó de por sí, pues no tan grande como el Xbox One, pero, pues lo fueron obviamente sacando la versión Slim, como es tradición, incluso con el Xbox, sacaron también la versión Slim, y luego la versión solo digital, y shalala. Ya es una costumbre, rápidamente, entonces, el Xbox One, ¿cómo? el Series X, ¿qué se llama Series X? Ajá, Series X. Series X. Una forma bien estúpida de elegir nombres. Este, en lo personal de la consola, no se me hace fea. A mí, este, tampoco me importa mucho el Xbox Series X, la verdad. Yo voy a irme más por el PlayStation 5, cuando salga. Dependiendo de la economía, en cuanto salgan, considerando que van a estar muy caros, ya tan solo en Amazon, el PlayStation 5, está listado ahorita en 15 mil pesos. Sí, güey. Está, te pone a pensar en... No es el precio confirmado, ¿eh? No, no es el precio confirmado. No, pero sí es un aproximado ya. Por todo lo que tiene, y hablando de nuestra moneda, ya no tanto de lo que cueste en dólares, para los, para las personas que manejan dólares, sino para nosotros, que consumimos en pesos, y cómo nos está afectando, pues obviamente ahorita, pues por la pandemia, y aparte pues, la administración económica del país, vaya. Mi punto es que, el Xbox, se ve bien, no se me hace feo, pero me gusta más el Play 5, no creo irme por esa consola, porque aparte, eso ya lo hablaremos en un rato, de los exclusivos, así que mejor no me salto tanto, para que Hany pueda decir los suyos, y pues ya, mi punto es, Play 5 a favor, porque se ve más bonito, y el Xbox One, pues, también está bonito, no se me hace feo, pero no es tan, mira X, parece un estéreo, parece un mini refri, aparte no, aparte a mí me desilusionó, que no tuviera, que la parte verde de arriba, no fuera una lámpara LED, o sea, qué feo. Ah, no lo es, yo creí que sí. No wey, no es un plástico verde, es un plástico verde. Ah, no, sí está feo entonces. Sí, es un plástico verde. ¿Y tú qué opinas, Hany, del diseño de las consolas? Pues, digo, a mí una de las cosas que menos me preocupa, es el diseño de las consolas, porque al final, no estoy viendo la consola cuando estoy jugando, estoy viendo la pantalla, y estoy viendo el juego en cuestión, ¿no? En cuanto al diseño, pues, yo creo que los dos, pues, están bien, o sea, el más bonito, sin duda alguna, es el del Play 5, también soy más fan de que las consolas sean negras, a que sean blancas, porque se nota más la suciedad, o... Yo también tengo ese problema con el PlayStation 5. Sí, eso podría ser un problema, pero ambos diseños, pues, me parecen sobrios, decentes, eh, al final, es lo mismo, ¿no? Este, también probablemente se vaya a hacer un rediseño más ligero, de por sí está el rumor este de que va a ser la versión, este, Microsoft de una más compacta, que sea no tan poderosa, no tan poderosa, pero que sea para, pues, el de gama baja, por así, o gama media, y el de gama alta, ¿no? Que ya es una tendencia de la industria, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, el Switch Live, ¿no? De Sonic, también creo que dicen, ¿no? Que puede ser que salgan dos versiones de inicio. Pues, de entrada, de inicio va a ser la versión con juegos físicos, y la versión puro digital, ¿no? La digital. Ajá, incluso ya en la generación actual, existe una versión de Xbox One, que solo tiene puros digitales, ¿no? Y es una tendencia también que se está esperando, porque probablemente ya vayan a optar por una gama que ya solamente sea digital. Digo, yo todavía soy un purista de, pues, el juego físico, el coleccionismo, en tener algo accesible, o que se vea bien en tu colección, en tu pared, o lo que sea, pero bueno. Ya tenemos temas complicados, pero ahorita los tocamos. Ya son temas más complejos, pero en cuanto a diseño, las dos están bien, el diseño del Play 5 está más bonito, pero, pues, al final, en mi opinión, y bueno, esa es mi situación personal, yo siempre voy a optar por los que me ofrezcan juegos exclusivos, o los juegos que yo quiero jugar, ¿no? Mi claro ejemplo ahorita es que yo no tengo un Xbox One, porque realmente hay un par de exclusivas nada más, que no me quitan el sueño, y ya las están subiendo a PC, y que afortunadamente, al también tener una PC para jugar, no tan potente, pero ahí va, ya incluso también está el servicio de Game Pass, ¿no? Entonces, Microsoft no le está apostando a ser el que más consolas vende, al final también está vendiendo servicios, por otro lado, ¿no? no hay... Perdón si te interrumpo a mí. Me encanta porque la pregunta era, si te gustaba la consola, cuál se te hacía mejor o peor en cuanto a look, y ya explayé total. Ah, no, sí, de hecho, ya di la respuesta de las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, ya con eso yo ya me desafané, pero bueno, ahí está la conclusión, no es qué tan bonito se vea, sino qué puedes hacer con él. No, yo creo que ese es el tema de todo, porque prácticamente haciendo un resumen más o menos de todo lo que seguramente los que nos escuchan ya saben, las consolas son prácticamente iguales en cuestiones técnicas. Las dos tienen 16 GB en RAM, las dos tienen un CPU de 8 núcleos y 16 hilos, la diferencia es que uno va a 0,1 más de GHz de frecuencia, el Xbox se supone que tiene un poquito más de frecuencia variable, pero prácticamente son iguales. El tercer único tema aquí que podría ser un diferenciador es que los discos duros, el Xbox tiene el Tera completo, el PlayStation 5 tiene 825 GB, los dos son SSDs y parece ser o lo que presume Sony es que los discos del PlayStation 5 van a ser mucho más eficientes que los de el Xbox One X, que a pesar de ser SSD tienen mejores velocidades en el PlayStation 5. En todo lo demás prácticamente son iguales, tienen un procesador AMD, Zen 2, la tarjeta gráfica es igual, es AMD con RDNA2 que van a poder manejar 4K hasta 60 FPS, en la cuestión de Xbox Series X dicen que va a poder manejar hasta 120 FPS para que puedan jugar en competitivo y que puedan ya jugar ahora sí con las consolas, y que no haya como esta brecha de que, ah, no, no quiero jugar con los de PC porque juegan mucho mejor o tienen mejores FPS y son mucho más competitivos o juegan mucho más competitivos. Bueno, ahora se supone que ya no va a estar como esta brecha en el Xbox One Series X, en el Xbox Series X, perdón. Y en cuestión de los Teraflops, 120 FPS, güey, son buenos. Sí, es para jugar según en competitivo y los dos van a llegar hasta reproducción de 8K, porque aquí igual abro comillas porque, ojo, hay muchas personas que creen que van a jugar en 8K. No, es para reproducción, reproducción de video y alguno que otro juego que se pueda reproducir en 8K, pero serían experiencias gráficas, cosas así. O sea, los juegos, olvídense de correr los juegos en 8K. Y en cuanto a los Teraflops de la tarjeta de video, uno tiene 10.28 y otro tiene 12.16 Teraflops, por lo cual igual Microsoft dice que es más poderoso. Pero pues aquí, aquí la verdad es que es un tema bien complicado y lo que nos va a dar como la pauta para decidir entre una y otra va a ser exactamente lo que dice Hany. ¿Qué juegos nos van a ofrecer? Y los estudios, ¿cómo van a llevar el trabajo de cada uno? Porque puede ser uno más potente por, por este, cuestiones mínimas, pero si tus estudios que están trabajando no hacen un buen trabajo de optimización del juego, y bla bla bla, pues puede ser que te corra peor el juego en Xbox One Series X a que te corra a como te lo corre en el PlayStation 5. Entonces va a influir muchísimo todo esto y obviamente van a influir los juegos. En mi caso, para abrir, en mi caso yo prefiero el PlayStation 5. ¿Por qué? Porque yo tengo una computadora gamer. Entonces yo soy PC gamer como lo es Nando, como lo es Karu y como lo es este Hany. Entonces esto influye muchísimo porque ahora, Microsoft ya se abrió prácticamente a llevar todas sus IPs, que son todos sus exclusivos, a tanto Xbox como PC, que más bien ahorita ya lo unificaron y ya es tanto consola y tanto PC gaming es Xbox. Así ya es la marca prácticamente para las dos. Entonces, ¿cuál es el plus? O sea, ¿qué me ofreces? Que mi computadora, si le invierto un poquito más de dinero, me pueda dar. Entonces yo creo que ese es el tema bien importante. No sé qué ustedes, ¿qué piensan? Pues así rápidamente, yo nada más quería añadir antes de que empezaras a hablar de esto último, es que esto es algo que siempre se va a repetir en todas las generaciones, porque vaya, todas las generaciones siempre hubo la competencia de cuál se ve mejor, de cuál tiene más bits, de cuál tiene más polígonos, de cuál tiene una mejor resolución, de cuál es Blu-ray, de cuál no es Blu-ray, de cuál es HD, de cuál es 4K. En todas las generaciones siempre hubo uno que fue más débil en cuestión de procesamiento y uno que fue más fuerte. Ahorita no es la excepción, ahorita el que se queda como el más débil va a ser Nintendo hasta que saque una nueva consola. Pero como estamos hablando solo de Xbox ahorita y de PlayStation, pues vaya, al final exacto, no importa, porque lo que importan son los juegos. Y tú ya dijiste la clave, al menos para nosotros, lo que son los juegos en PC, es cierto que lo malo de PC es que esto es casi todo digital, siguen habiendo juegos físicos, pero ya es más práctico y entre comillas eficiente adquirirlo todo en digital. ¿Por qué? Porque tenemos las plataformas de Steam, tenemos Epic Store, tenemos la Store de Activision, la de Ubisoft, tenemos Blizzard, tal, 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 están en otras plataformas, pero no te sale lo mismo comprarte, ahí te va el ejemplo, Overwatch, Diablo, este, en PC, en descuento digital, que comprártelo en formato físico, no sé, por dar el ejemplo más reciente, el Diablo 3 edición definitiva de Nintendo Switch, con descuento te salen 800 pesos, y en físico te sale más caro, entonces te conviene más, regresando al tema de Xbox, pues sí, ya van a estar sacando la mayoría de sus juegos, de Halo, estoy seguro que el Infinite va a salir también en PC, no sé si ahorita ya está anunciado o no, no estoy tan al pendiente. No, de hecho, ya lo dijeron, o sea, que todas sus IPs, todas, absolutamente todas, las que sean exclusivas de Microsoft, van a salir tanto en PC, Xbox, y van a estar llegando directamente a Game Pass, pues ahí está, y ese es el otro punto, como ya está regresando, yendo a Game Pass, que es lo que estaba comentando hace rato, Hany de Xbox, ya no te está vendiendo tanto, la verdad de sus exclusivas ya no tienen tanta relevancia, Gears of War ya no pega, igual que antes, sé que vende, porque sigue siendo un, un juego, no sé si tanto, tanto vende consolas, pero de que vende, machín, vende, el 5 me decepcionó, este, como tal, el juego, pero, siguió vendiendo, pero esa es mi opinión personal, porque pues yo también ya crecí, antes Gears of War me mamaba más, no por eso voy a decir de, ah, el juego, pues es basura, no, simplemente para mí ya no es lo que era antes, ya no lo considero tan divertido, pero en fin, tenemos Gears of War, tenemos Halo, tenemos todo lo demás, va a estar en PC, pues más accesible, la única razón por la que, pues sería comprarse el Xbox, y eso pues vaya para mí, que pues puede que me la compre, pero lo dudo, lo mismo dije del Xbox One, y pues aquí tengo mi Xbox One, o sea, es que, pues yo solo me compraría los juegos por colección, pero aquí la cuestión, yo rápidamente menciono, de Xbox One, es la consola que tengo menos juegos, en Switch ya tengo más juegos, en Wii U, tengo más juegos, y eso que mi Wii U ya murió, en Play 4 tengo más juegos, en Play 3, aunque sea una generación pasada, vaya, tengo más juegos, mi punto es que, en físico, hablando en físico, porque si el Xbox, tengo un buen de juegos que me han regalado, que he comprado en ofertas digitales, y shalala, pero físicos, muy pocos, pero si tengo los base, que son que, Master Chief Collection, tengo el, este, la colección de Gears of War, Gears of War 4, y, y ya no, no se me ocurre otro, porque los de carreras, pues ya no son tanto lo mío, mi punto es que, si estoy de acuerdo contigo, porque no hay, una razón para nosotros, para, pues vaya, realmente tener el Xbox, más que por colección, pero es un gasto ya muy de lujo, y más ahorita, con la economía, que vamos a estar enfrentando, en los próximos meses, carajo, años, entonces, sí, sí, no, no creo que sea conveniente, gastar en la consola, tal vez, por los cuates, pero, pues, ya la mayoría de nosotros, usa PC, eso en cuestión de, de lujo, creo que, ahí hay que especificar, para nosotros, sería un lujo, porque, tenemos la PC, que de hecho, es más cara, es más cara, que la consola, ¿no? Ahora, si los que nos escuchan, pues, no, tienen la ventaja, de conseguirse una PC, pues, estaba entonces el Xbox, ahí sí, creo que sería una buena impresión, porque, podrías conseguir algunos juegos, igual que, que tiene crossplay, no solamente, tengo entendido, que no solamente, con este, con PC, sino incluso, también con, este, Steam, en cuestión de que, pues, si tienes el juego, en Xbox, no solamente, vas a poder jugar, con este, con aquellos, que tienen el juego, en el Microsoft Store, sino también, con aquellas personas, que también tengan el juego, en Steam. Sí, de hecho, eso creo que, creo que es un punto clave, exacto, claro, si no tienes una PC, sí, conviene más el, puede ser. Ajá. Yo por eso decía, por nosotros, o sea, sobre nosotros. Sí, exactamente. Pero, pero claro, o sea, no es, no, esto no quiere decir, que diga, sí, no se compran el Xbox, porque es mierda, no, o sea, es que ofrece un muy buen servicio, yo no lo ocupo tanto, pero porque yo ya tengo el problema, de que, pues vaya, como ya establecí, es que, pues a mí me gusta, coleccionar, tengo esa fea manía, ¿por qué digo fea manía? Porque, pues vaya, tengo más juegos, sin, tengo bastantes juegos sin abrir, que no he empezado, para nada, entonces, hay juegos que apenas empecé hace como unas dos semanas, por ejemplo, el Infamous Second Son, me lo compré hace dos o tres años, apenas lo empecé, o sea, eso es algo que doy, entonces, a mí no me conviene el Game Pass, ¿por qué? O podrías decir, sí, te conviene más, porque no estás gastando en la colección, pues ves que a mí lo que me gusta, es tenerlos en físico, soy necio, eso ya es culpa mía, yo ya soy débil ante esa mamada, ajá, pero, a mí no me conviene el Game Pass, porque significa que tengo más juegos, aparte de los juegos pendientes que tengo, sin mencionar la biblioteca, pendejamente bastarda, que tengo en Steam, si llego a adquirir, lo que sería Game Pass, ya es en PC, o en Xbox One, o si mi economía me lo permite, porque ahora sí me estoy dando un super lujo, que sería comprarme el Series X, que no creo, insisto, pues sería más que nada para algún tipo, ahora sí de trabajo, o algo más, ¿a qué voy? A lo mejor ya me están ofreciendo trabajo para, opinión de un videojuego, reseña, no sé, a lo mejor me convierto en un payaso en internet, y ando haciendo videos, no sé, es mi idea. Pero ya si es eso, te dan la consola y te dan el juego, güey, ni siquiera tienes que comprar tú las cosas. Ah, también, pero mi punto es ese, que yo, por la que yo adquiriría el Game Pass, pero sí considero que sea, que es un muy buen servicio, porque lo que te ofrece, el costo, es algo, sí es algo elevado, pero considerando los 100 juegos que tienes al mes, ahorita, ahorita sé que está, pues Red Dead Redemption, está varios de la colección de Rare, están los Halo, creo que están obvio los Gears of War, está Tekken 7, acaban de subir este Soul Calibur, también. Esta Soul Calibur, hay una amplia selección de juegos, en los que todos ustedes pueden disfrutar, y agastajarse, como no tienen idea, si es que, no pertenecen a mi segmento, de payaso mamón, de coleccionista. Si no fuera por eso, porque por ejemplo, el Poems es lo que hace, Poems tiene el Game Pass, y es lo que dice, no, es que yo para qué gasto, así no tengo que comprar juegos, solo juego lo que quiero, cuando quiero, y ya, claro, tengo que pagar eso, pero pues vaya, ya está dentro de mis gastos, ya me planeé, y no hay problema, es como pagar Netflix. Entonces, ahí está la situación, chicos, tienen que decidir más bien, de acuerdo a lo que a ustedes les gusta, los juegos que a ustedes les gusta, y prácticamente, la cosa decisiva, bueno, es que hay otro tema, que puede influir, en que te compres una consola o no, tus amigos que van a comprar, entonces, sería cuestión de checar, de que ustedes checaran, y vieran tus amigos que les gusta, que van a jugar, y demás, si alguien ya tiene PC, pues a lo mejor te conviene, comprar un Xbox Series X, porque vas a poder jugar en línea con él, o te gustan más los juegos de Xbox, o si no, pues como algunas personas, que nos podemos permitir, yo quiero las dos consolas, porque quiero jugar todas las IPs, pues también es válido, y qué mejor, ojalá pudieran comprarse las dos, y así ya se dejan de dilemas, de qué voy a comprar, o cuál quiero comprar, para ver qué voy a jugar, porque en cuestión de juegos, ahorita sí está, un poquito marcada la diferencia, en cuestión de juegos, que traen una y otra, que van a salir, entre una y otra, y yo siento que ahorita, el PlayStation 5, tiene un poquito de ventaja, no sé, no sé Hany, qué opinan en cuestión de los juegos, que yo creo que ahí, ahí ya, ya puede explayarse un poquito más, pues hasta el momento, no han anunciado, gran cosa para Series X, entonces como que todavía, no podemos comparar, pero, pues ahorita, de las exclusivas, que hay para Play 5, pues se ve que está interesante, por ejemplo, está el Horizon 2, está este juego, que parece Zelda, que se llama Kenia, creo, Renna, o algo, Kenia, o algo así, sí, sí, me acuerdo, mi hermana se llama Kenia, entonces, por eso lo asocié, y varios de esos juegos, bueno, que también es una tendencia, ya de la industria, ya hay muchos juegos, multiplataformas, antes, si era una guerra, de exclusividades, y ahora ya es, este, ya encuentras, hasta en la sopa, los juegos, ¿no? entonces, realmente, lo que debes de comprar es, uno, los juegos que a ti te gustan, si te gusta FIFA, si te gusta Fortnite, si te gustan ese tipo de juegos, pues, no, ni cómo, no, no es cierto, este, buscar una consola, que te ofrezca esos juegos, pero también otra cuestión, si los juegos que a ti te gustan, no tienen crossplay, bueno, pues ahí la recomendación, es también, pues por ejemplo, qué consolas quieren tus amigos, y más o menos entrar en un consenso, para poder jugar el juego, en cuestión, ¿no? no es lo mismo, por ejemplo, nosotros jugamos Monster Hunter, y no es lo mismo, pues que uno lo tenga en Xbox, otro lo tenga en PC, y otro lo tenga en Play 4, ¿no? entonces, pues en este caso, pues la, en su momento, cuando salió, solo era Play 4, y pues nos decantamos por Play 4, ¿no? luego salió en PC, pero no nos deja migrar los datos, entonces bueno, seguimos en Play 4, ¿no? entonces, depende uno, qué juegos te gustan, dos, con quiénes los vas a jugar, y tres, también, que veas si hay, pues el soporte, que no les pase lo mismo que a Karu, con lo de su control, ¿no? Nintendo, por ejemplo, está el tema del Joy-Con Drift, hace años, hace años en el 360, estaban los tres foquitos rojos de la muerte, el aro rojo, ajá, entonces, dependiendo la situación, y también depende cómo te vaya en la feria, ¿no? yo tuve problemas con PlayStation por un tema con mi cuenta, porque pues al parecer me metieron un saldo de FIFA que ni tenía, entonces, bueno, también eso me afectó a mí, entonces, con todas tienes sus ventajas, con todas tienes sus desventajas, pero al final, yo también, esa es otra cuestión de la industria, usualmente debes de esperarte un año, de que hayan salido estos productos de nueva generación, a menos que seas de ese público entusiasta, que está dispuesto a, uno, desembolsar más dinero, dos, probar a lo mejor, los juegos de inicio de generación, no suelen ser tan excelentes como los de los siguientes años, ¿no? entonces, eh, está ese, esas variables como para tomar una decisión, y ahorita, pues yo creo que es buen momento, mejor para a lo mejor, o tener una consola de esta generación, porque hay muchos juegos que puedes encontrar en oferta, o incluso hacer el esfuerzo y tratar de decantarte por una PC, ¿no? eh, al final, a largo plazo te conviene una PC, porque los juegos que te ofrecen, pues son mayores, eh, puedes usarlas para otras cosas, para hacer renders, para hacer animaciones, para hacer, este, edición, ilustración, para, o sea, puedes usar muchas cosas más para el internet, puedes ponerle juegos de generaciones anteriores, en un tema de emulación, no va, sobre todo juegos que ya no puedes acceder a ellos, entonces, todas esas ventajas y esas desventajas, hay que ponerlas en la mesa para tomar una decisión más acertada, pero, bueno, de entrada, yo sí creo que, o sea, no, o sea, es muy prematuro comprarte algo ahorita, si hay una gran exclusiva vende consolas, como por ejemplo, cuando salió el Switch, un Breath of the Wild, a lo mejor, pero yo no veo un juego calibre Breath of the Wild para estrenar la generación, es más, el Horizon 2, por así llamarle, me parece una buena carta, pero no sé, no me parece una carta vende consolas, ¿no? No, además de que, además de que el Horizon, pensando que ya salió en Steam, puede salir después en PC, entonces, exclusiva, totalmente, no va a ser, seguramente. Y de hecho, eso es un tema extraño, ¿no? Lo que hicieron con Horizon, y lo que Microsoft está haciendo con sus juegos, como que también ya están empezando a, a decir, bueno, este te lo pongo en PC, entonces digo, no me sorprendería en un futuro, que, no sé, si ya lo hicieron con, con Horizon, y bueno, este, con Halo, y con, o sea, Halo ni siquiera lo distribuye Microsoft, está en Steam, entonces, no me sorprendería en algunos años ver, por ejemplo, The Last of Us en Steam. Sí, sí, sí. Entonces, no sé a qué le están tirando, con, con esto, o más bien se está volviendo una época de exclusivas temporales. Ahora sí, Carlos, perdón, ¿qué ibas a decir? Este, yo, yo sí tengo un incentivo, para conseguirme la, la consola, el PlayStation 5 en el primer día, pero eso es, si desde el principio, está disponible este juego, y estoy hablando de este juego muy de nicho, creo yo, este, que es el de, el nuevo que va a salir de Apes Odyssey, soy, oh, ya, super fan de Apes Odyssey, este, de hecho, sigo a un youtuber, que recomiendo mucho, que también es, ese güey, es mucho más fan, que yo, incluso, porque este güey, se tatuó los, los, este, unos especies de, de, no, se tatuó unos logos, que, que le dan al personaje, para tener este, son, son tatuajes tribales, que le dan al personaje en la historia, para tener poderes, y se los tatúan a ese, al personaje en las, en las manos, entonces, este, él como le encanta el juego, también se lo, se lo tatuó, y de hecho, este, el creador del juego, lo reconoció en Twitter, y le mandó saludos, y creo que hasta, le mandó algunas mercancías, porque se vio que se tatuó esto, ya saben chavos, a la próxima, tatúense el logo de Playstation, y van a recibir su consola gratis, el logo de, se llama, Cadicarus, Cadicarus, ah, lo hizo Cadicarus, si, Cadicarus, es el quien tiene los tatuajes de, de este, es que te digo, o sea, no son logos, son, son tatuajes tribales, que representa, que representan a unos monstruitos, de ahí del juego, pero están muy estéticos, y él se los tatuó, y yo me quedé así, ah, mira, se los tatuó, porque no se me ocurrió antes, ah, sí, porque no tengo dinero, en fin, la cosa es que, si ese juego, si ese juego sale, el mismo día, en que la consola sale, si me lo compro, pero por ese juego, en específico, y eso es, creo yo, muy de nicho, pero si lo quiero, y lo quiero ya, entonces, este, ese es, mi incentivo, para comprarme el juego, que creo que hay, muchas personas, que también les podría dar, cierto incentivo, no sé, fans de Horizon Zero Dawn, que igual, y sale, Horizon, este, Forbidden West, para el primer día, va pues, a conseguirlo, ¿no? Güey, el Ratchet & Clank, o sea, ese se ve bien. Ah, Ratchet & Clank, que ya es una nueva entrega, también, ese, ese de hecho, también es un buen incentivo, que el que hicieron, del remake, del remake reboot, no sé, ese, le faltó, cierto carisma, a los personajes, a comparación, de, el primero, pero, este, yo, yo espero que hayan aprendido, de esos detalles, no, no, no sé qué estudio, es quien está trabajando, ese Ratchet & Clank, y ahorita no recuerdo, la verdad, no tengo la información, este, pero me parece que, me parece que, este, me da la impresión, que es el mismo estudio, que hizo la trilogía, de Spyro, y que ahorita, trabajó también, el Crash Bandicoot 4, este, no sé, es, es la impresión, que tengo, no estoy seguro, no es algo, que haya legitimizado, hasta ahora, pero, este, si aprendieron, de como, esas críticas, que hubo, del primer Ratchet & Clank, que se, fue en Playstation 4, el, que está basado, es que, creo que está más basado, en la película, que, en este, que en el Ratchet & Clank 1, este, si, si consiguieron la crítica, yo creo que va a estar, bastante, bien, si aprendieron, de esa crítica, que le echaron, en el Playstation 4, en fin, la cosa es que, yo creo, que si hay bastantes, juegos, para incentivarte, a comprar la consola, en el primer día, el mío, específicamente, es el de Apes Odyssey, entonces, pues, ya sería, cosa, de ver, cómo, cómo va funcionando, todo esto, pero, ahora, yo, yo, tengo esta pregunta, o sea, tú te comprarías, la consola, nada más, porque sabes, que va a salir, el Apes Odyssey, porque puede, que el Apes Odyssey, no salga, en el día de lanzamiento, es un ejemplo, si me entero, es que, este, este es el detalle, si me entero, que va a salir, el mismo día, me lo compro, o sea, si es de día uno, de Lazy, sí, ah, ok, perfecto, si no te esperas, pero te la compras, si, ahorita, no recuerdo, ningún otro juego, porque neta, que el Apes Odyssey, fue el que, opacó todos para mí, de, de mi wish list, pero, si hay un juego, que neta, esté así de, lo necesito ya, porque, me encanta el juego, este, si me lo compraría, pero, y, tendría que ser, casi, casi del calibre, de Lazy Odyssey, para comprármelo, el día uno, y es, y es que, es por eso, que, este, que yo estoy, ahorrando, para comprarme, la consola, el día uno, pero es porque, estoy esperándome, a saber también, este, si va a salir, Apes Odyssey, en el día uno, si no, pues yo estaría así, de, ah bueno, entonces me esperaré, ahorrar otro poquito, o tal vez, este, me esperaré otro poquito, para ver que, que tal sale la tola, o algo por el estilo, no, pero, si, porque, exclusivos de Sony, prácticamente, nada más mostraron, lo que es el Marvelous Spider-Man, de Miles Morales, el Horizon for Biden West, el Ratchet and Clank, y el Gran Turismo 7, bueno, y el Apes Odyssey, que de que comentan, y Xbox, pues nada más, mostró Halo Infinite, y los juegos que tiene, de sus miles de estudios, chiquitos, entonces, quien sabe, cuando vaya a salir el Apes Odyssey, pero, en realidad, no son tantos exclusivos, para la salida, y técnicamente, yo por ejemplo, a mí me comentaba, un amigo, decía, es que yo me compraría el Xbox, por los retrocompatibles, sí y no, ¿por qué? porque si tienes un Xbox One, vas a tener exactamente, los mismos retrocompatibles, o sea, no, no, no le veo sentido, a pensar, comprar una consola, porque tienes el Game Pass, y tienes los retrocompatibles, y si tú ya tienes un Xbox One, prácticamente, van a ser los mismos, la única cosa, es que se vayan, se van a añadir, los de Xbox One, en el caso del PlayStation 5, ya dijeron, que va a ser retrocompatible, con, todos los juegos de PlayStation 4, o, o creo que son los 100 mejores, y vas a poder estar, este, compartiendo tus partidas, que están en la nube, y todo el pedo, entonces, ay, yo creo que es difícil, comprar consolas día 1, como dice Hany, también hay que esperar, porque muchas, muchos de los stocks, salen con problemas, o, o tienen problemas de calentamiento, que es el caso de Sony, o el caso del Xbox reciente, en su momento, como lo comentó Hany, entonces, aquí más bien, va a ser mucho de fanatismo, porque, siempre, al final, al comprar una consola, tiene que ver mucho, de que eres fan, que juego, que juego eres fan, o, que estás, este, queriendo jugar, porque, no hay que emocionarnos tanto, por ejemplo, con el tema del ray tracing, a ver, aquí hay que poner, como algo muy claro, el ray tracing, es una tecnología, que están haciendo apenas, apenas, acaba de salir, como de los pañales, empieza a caminar, y los juegos, de salida, con, con el Xbox, con el Playstation 5, no van a estar en ray tracing, todos, son contadísimos, creo que de los que mostraron, han de ser, uno o dos juegos, de las dos consolas, que van a tener ray tracing, entonces, que sea influyente, el que puedas jugar, en ray tracing, o no, la verdad es que, ahorita no es interesante, que es lo mismo, que pasó con las ventas, de tarjetas de video, de Nvidia, en este caso, igual, son muy pocos juegos, los que ocupan el ray tracing, y, no es como que, eso sea la parte llamativa, de la consola, yo creo que más bien, son los juegos, que van a salir, y ver el próximo año, ya que estén, en el mercado, ver cuáles son los juegos, que, que van a marcar, como la pauta, para que compremos, una consola, o la otra, no sé, si alguien tenga, alguna otra opinión, o algo así, pues yo nada más, quería mencionar, que, yo si me llevo, a comprar, este, la consola, en día uno, lo más chistoso, es que ni siquiera, va a ser por un juego, que es exclusivo, pero todo va a depender, de para cuando salga, el Resident Evil 8, pero eso es, porque en mi caso, pues yo tengo, la colección de, de Resident Evil, en el, en el Playstation 4, en general, en su mayoría, y obviamente, bueno, en cubo, si me dijeran, que el Resident Evil 8, sale en Switch, pues a lo mejor en Switch, en Switch, no se vería tan chido, pero bueno, es lo más chistoso, este, para mí, pero también, yo no creo, comprármela, tanto de día uno, a menos que, de verdad, llegue a algún anuncio, que me emocione, en los próximos meses, a una forma, inconmensurable, que lo dudo, pero, es lo mismo que comentas, que güey, la, es jugártela mucho, de hecho, nosotros, tú y yo, nos compramos el, el Nintendo Switch, el mismo día, y, estábamos muy emocionados, pero a la vez, hubo un momento, en el que yo, al menos, empecé a sentir, un poco de terror, porque, a las pocas horas, empezaron a surgir, los videos, de la pantalla azul, de la muerte, que se calentaban, con el, con el Breath of the Wild, que se les rayaba, la pantalla, que eso ya aprendimos, como, pues vaya, como solucionarlos, nada más, la Mica y ya, pero también, que se les calentaba, con el Breath of the Wild, que el Breath of the Wild, se crasheaba, y vaya, es algo, que sí, llega a pasar, con algunos juegos de Switch, vaya, es un problema, que tienen más que nada, los desarrolladores, pero con el, Play of the Wild, será porque, era el juego, de día uno, y el punto, también tenía, sus defectos, de fábrica, pero eran menores, yo sigo teniendo, el Switch, que compramos, hace tres años, y sin ningún problema, el único, no da pedo, los Jorgons, nada más, pero si es, algo a considerar, porque es muy relevante, el problema, que podría llegar, a tener, todas las consolas, en sus, primeras, semanas, o meses de salida, pero al que la verdad, le tengo, menos fe, es al Xbox, pero porque Xbox, ya tiene un historial, creo que más feo, que vaya, además de la consola, pues yo creo, que los dos, porque las consolas, de Sony, se calientan, y parecen, le pasó con Play 4, al Xbox, le pasó con el 360, pero también hubieron, unos errores, por ahí con el, con el Xbox One, pero si fueron menores, que esta generación, que los del Play 4, porque el Play 4, fue ese problema, de, de ventilación, que es el problema, Xbox sigue teniendo, y es la consola, de las cucarachas, su ventilación, si es una basura, ojalá, ojalá, corrijan esto, es lo que muchos, están diciendo, en la cuestión del diseño, de la consola, del, del PlayStation 5, que, ojalá de verdad, hayan mejorado, los sistemas de ventilación, porque, les preocupa exactamente, que es un diseño, muy parecido, a las costuras anteriores, la, la, la cosa, con el Xbox Series X, es que este, este diseño, que hicieron, como en torre, es porque tienen, un ventilador, hasta arriba, enorme, y luego, vienen unas cámaras, de vapor, que es lo que está enfriando, por eso el Xbox, no se puede acostar, porque toda la ventilación, es hacia arriba, entonces, no sé si recuerdan, este, Mac, que salieron, como en forma, de cubo de basura, tienen una ventilación, una ventilación parecida, entonces, entra el aire, desde arriba, baja por toda la consola, y luego, abajo, la va sacando, entonces, ese es el diseño, que tiene el Xbox, que dicen, que podría ser, mucho más eficiente, y evitaría, este, que se calentara, obviamente, siempre y cuando la gente, pues, sea consciente, y no le ponga, un libro encima, o le vaya a poner, el juego encima, porque ya la desmadraste, ¿no? ahí va a depender ya, de cómo utilicen, cada quien sus personas, sus, este, consolas, no tapen su, este, la zona de ventilación, de sus consolas, o van a valer, madre, o los cubran, porque yo, alguna vez, con algún amigo, me tocó ver, que les ponían encima, este, telas, para que no, sí, no mames, o sea, no le pongan telas, no les pongan nada, a sus componentes, porque, están haciendo ahí, un pinche calentamiento, general, de todos los componentes, bueno, entonces, no lo hagan, no hagan eso, cuando compren su Playstation 5, y su Xbox One, no le pongan nada encima, lo mejor, es que no le pongan nada encima, y el de tu dinero, porque, como van a estar los precios, y así, la verdad es que, que joda, porque también van a subir los juegos, otra cosa que acaba de salir, de veras, ayer, salió una nota, de que decían, todos los, bueno, algunos desarrolladores, sacaron, o empezaron a decir, que ya, era hora, de que empezaran a subir los precios, entonces, el precio base, que están sugiriendo, para, para este, fin de año, son 70 dólares, como mínimo, para los, para los juegos nuevos, que son, que son el precio, que más o menos hemos visto en México, que ya están en 1750, los juegos nuevos, yo creo que ese va a ser, el precio que se va a quedar, eso, dependiendo el dólar, y otras cuestiones, y es que también, si analizamos los precios, y ese es tema, para otro podcast, los precios de los juegos, en años, casi no han subido, y por eso, salen los DLC, y salen otro tipo de, mecanismos, como los free to play, pay to win, y esos sistemas, microtransacciones, este, loot boxes, y cosas por el estilo, porque de algo, tienen que comer los desarrolladores, ¿no? Sí, claro, en IDG Consulting, que es uno de los que, este, Yoshio, o Saki, fue lo que, precisamente fue lo que dijo, dice que él cree, que ya es hora de subir los precios, porque desde 2005, el precio de los juegos, al menos en los países, que no se mueve tanto la economía, se ha mantenido estable, entonces, que ahorita él ya cree, que subirle 10 euros, o subirle 10 dólares, a los juegos nuevos, pues ya es como, justo para que los, pues los desarrolladores, los desarrolladores ganen más, porque dice, están invirtiendo en nuevas tecnologías, están trayéndoles como, nuevos aspectos gráficos, y demás, y están ganando, ganando más, y ganan menos, ¿no? Y es que, eso es precisamente, es lo que, lo que mencioné hace rato al inicio, y es, por eso, estamos muy consentidos, porque, ya se pide más, todo tiene que tener, un estándar, muy alto de calidad, no es que, esté diciendo, que no deba de haber, un estándar de calidad, pero vaya los, o ponle, no los estándares, tanto, forzosamente de calidad, porque una cosa ya, ahora sí que es cantidad y calidad, ¿no? Ahora sí que, en el ejemplo de la comida, pero a lo que voy, es que no es lo mismo, este, que te vendan algo, que se ve muy bonito, pero está todo bugueado, ajá, pero el ejemplo, el ejemplo se entiende, porque, estamos recibiendo, estamos exigiendo cada vez, muchísimas más cosas, ¿por qué? Porque, no sé, este es un ejemplo, como fan de Sonic, antes los juegos de Sonic, cuando empezaron a ser en 3D, se veían cacas, se veían feos, se veían bien para ese entonces, pero los ves ahora y dices, guau, no mames, de repente llegaron las nuevas generaciones, no sé, llegó el Xbox 360, el Play 3, y empezaron a traer nuevos motores gráficos, no solo para Sonic, obviamente para otras franquicias, empezaron a ver mejor, empezaron a verse como películas, el presupuesto era muchísimo más demandante, entonces, se me hace obvio, pues sí me duele la cartera, porque sí, pero pues sí se me hace, pues entre comillas justo, el aumento del precio, al menos para los que manejan, exactamente una moneda, que no anda fluctuando, tanto como lo serían nosotros, porque nosotros al final de cuentas, somos los que salimos a molados, si yo te hablaba como un mexicano purista, pues sí te diría, no wey, pues ojalá ya no le suban nada, pues sé que así no funciona el chiste, o sea, o sea, ya, ya tan solo, este, ah, pues por mencionar, ahorita ya League of Legends, ya dio también el anuncio, Riot, anunció que ya van a aumentar, este, los precios en su plataforma, bueno, no sé si decirle plataforma, ah, bueno, pero eso es por el impuesto que entró en México, no, el impuesto digital, Exacto, pero es que, es algo, el aumento como sea, va a seguir, y es que eso es, otra de las cosas con el, con los impuestos que ya tenemos ahora, ya tenemos, ahorita ya pagamos impuesto extra, en el online de Nintendo Twitch, en el online de Xbox, en el online de PlayStation, y también en los juegos, este, de cada uno, y ahora si compras en PlayStation 4, algún juego digital, te dice, son 35 dólares, pero cuando sales a la, a la, a la ventana final de compra, te dice, más impuestos, más, no sé, 35 dólares, más 4 dólares del impuesto, entonces, bueno, eso ya es cosa ya de aquí, del gobierno de, de México, pero pues al final de cuentas, a nosotros nos va a terminar afectando más, porque si los juegos ya están a 1,749 pesos base, o entre comillas, porque también habían juegos que supuestamente llegaban a 1,600, pero todavía los encontrábamos a 1,300, vaya, el chiste también, como, como comprar, porque siempre hay ofertas, porque como sea, todo producto se tiene que vender, de una u otra forma, y cuando va a tener sus momentos más, este, un juego de salida siempre va a estar caro, pero dale unas semanas, o dale un mes, dependiendo del tipo de juego que sea, y pues puede trabajar un poquito en Amazon, en algún otro tienda, no va a ser mucho, pero pues va a bajar, hay que saberlo, aparte si te gusta, generalmente lo compras, no importa lo que cueste, la verdad, la verdad, muchas veces si eres muy fan, de nuevo estar hablando como de una forma más privilegiada, pero ya para las personas que se están buscando, es que sí lo quiero comprar, pero hay 1,700 pesos y duele, bueno, no sé, dos semanas y ya baja 1,500, y el chiste, el chiste es que te la van a meter, y te van a subir, y si no es por el aumento de precios, de ley en los juegos, o sea, que ya están diciendo que se haga, esa parte por el impuesto, exactamente, no, pero entonces imagínate, si lo suben en general, en Estados Unidos, aquí van a subir más de 1,700, porque aquí subieron por los impuestos digitales, o sea, entonces, allá habría que ver para diciembre, cuánto vamos a estar pagando, por juegos, a lo mejor 1,800, 2,000 pesos, ajá, entonces habría que ver qué pasa, pero como dice Hany, eso ya va a ser tema para otro podcast, porque ya nos alergamos demasiado, como siempre, como en todos los podcasts que hacemos, nos explayamos porque nos entretenemos, nada más quería agregarles algo, de lo que estamos hablando, de los juegos exclusivos, de los que anunciaron con el PlayStation 5, los únicos que son exclusivos, sin que hayan anunciado algo para Xbox, o PC, y que sean exclusivos, no temporales, sino permanentes hasta ahorita, son, Gran Turismo 7, Spider-Man Miles Morales, Returnal, Sackboy A Big Adventure, Destructional Stars, Astro Playroom, Demon's Souls, que es el remake del juego de PlayStation 3, de, bueno, entre From Software y Sony, y Horizon Forbidden West, hasta el momento, muy bien, entonces, los demás, o tienen exclusiva, van a salir en PC, o también van a salir en Xbox Series X, pero, van a salir tiempo, después de que salgan en el PlayStation 5, pues entonces, ahí tienen toda la información, chicos, ya nada más quedan ustedes, está revisando las conferencias, porque si todavía falta mucha información, que nos suelten, por, de estas nuevas consolas, falta que nos digan precio, falta que nos digan, fecha de salida, el precio más o menos está estimado, nosotros creemos que va a salir, bueno, al menos yo creo que va a salir entre, 15, 16 mil pesos, aquí en México, yo es el que estoy, yo estoy estimando, por como se ve, todos los movimientos económicos, en todo el mundo, y, pues solamente queda, exactamente eso, esperar, esperar a que nos den fecha de salida, para cuando creen, ustedes cuando estiman, que salgan las nuevas consolas, diciembre, noviembre, bueno, noviembre, es la salida general, para que estén listas, para venta navideña, exactamente, entonces, y ya saben chavos, vayan, vayan, vayanle, vayanle pensando, vayanle ahorrando, para que vean, que se van a comprar, o si, que como dice Hany, quieran ahorrar, y comprar una PC, pues vayan viendo, porque también ya están, muy cerquita las, las RTX, de la serie 3000, de Nvidia, que yo quiero comprar una, pero a ver, a ver qué pasa, está difícil la situación económica, actual con esta pandemia, pero bueno, entonces yo creo que vamos a dejar, hasta aquí, el tema de este podcast, espero les haya, servido la información, espero les haya gustado, la primera emisión completa chicos, no están felices, feliz, y reboso de felicidad, me emociona, entonces ya saben, estamos en Spotify, y estamos en iBooks, para que se suscriban, en cualquiera de las dos plataformas, y este, también recuerden, seguir a Nerféame, que es este, el canal, de stream, y de contenido, de memes, y demás, en Facebook, y YouTube, de Nando Vango, de mi primo, así es, ahí, entran, ahorita no hay tantos, pero espero que ahorita, se solucione eso, pero de que hay diversión, y memes, se van a divertir, a montón, se van a pasar bien, y ya saben, también sigan Gamecast MX, y les diría, que siguieran las páginas, de Caro y de Hany, pero de momento, son miembros oficiales, de las dos páginas, tanto de Nerféame, como de Gamecast MX, están en nuestros corazones, también, porque no nos podemos ver, si, ya hace falta, una reunión, ya será después, seguramente, el próximo mes, o hasta septiembre, a ver, a ver qué pasa, de que hablas, se falta un año, para que esto se solucione, tal vez, no mames, yo que trato, de ser positivo, pero bueno, sí, tal vez, si puede ser, que se aviente, otro año completito, a ver qué pasa, así, mucho, y recuerden, usen cubrebocas, no sean puercos, sí, y si pueden, y si pueden no salir, no salgan, la verdad, mejor quédense en sus casitas, escuchen el podcast, pónganse a jugar algo, y este, no se arriesguen papus, no se arriesguen, y trabajen, trabajen mucho, si pueden hacerlo, sí, 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 o si, o si tienen que hacerlo, recuerden, que el cubrebocas, es para cubrir la boca, no la barbilla, la boca y la nariz, la boca y la nariz, la nariz también, por favor, sí, porque si lo traen abajo de la nariz, no sirve para nada, entonces, utilícenlo bien, y si no saben cómo, pues chequen tutoriales en internet, que hay un chingo de tutoriales en internet, pues bueno, entonces nos vemos, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo fin de semana, estaremos grabándolo, yo creo también el día viernes, ya veremos, ya lo sorprenderemos, con el tema de la siguiente semana, y me da un gusto, haber estado con todos ustedes, muchas gracias a Nando, a Hany, y a Karu, también nos hace falta, que Hany se deshacen, gracias a ti mi estimado, gracias por la invitación, y ahí estamos en contacto, que estén muy bien, y buenas noches, buenas noches, y que estén muy bien, bueno, o buenos días, o buenas tardes, no sé, adiós, adiós, bye bye, bye bye, adiós, besos en el pechocho, bye. y Gracias por ver el video.